Hola Youtube Frikis, bienvenidos a este necosas número 432. Comprar relojes. Bien, como siempre habéis visto, o casi siempre, llevo este reloj verde porque se me rompieron todos los que tenía de color negro y ha llegado el momento de comprar uno de color negro. Los pasos a seguir son los siguientes. Decisión. Tienes que decidirte a comprarlo. Llevo posponiéndolo y procrastinando un montón de tiempo. Paso 1. Completarlo. Paso 2. Búsqueda. Bien, he estado mirando en tres páginas. Ebay, Aliexpress y Amazon. He estado así tanteando precios, incluso me vendían por 956 euros 500 relojes. ¡Ojo! 500 relojes, es como para pensárselo. Pero esos relojes son falsos ya que no tienen la palabra Casio ahí arriba. Hay que fijarse mucho. Bien, ya hemos buscado, hemos visto diferentes rangos de precio, desde 225, falsos por cierto, hasta 20 euros. Eso sí que son verdaderos. Hay que fijarse mucho en la foto, repito, mucho en la foto. Bien, con esto hemos concluido la búsqueda y pasamos al paso 3, que es la elección. ¿Qué queremos? Yo hasta ahora me he estado comprando unos falsos porque me hacían la misma función y, bueno, más o menos me duraban lo mismo. Pero he decidido que ahora me voy a comprar uno de verdad, un Casio negro, el de toda la vida. Entonces, descartando los falsos, descartando los 500, nos quedan dos opciones. ¿Veis? Tiene que poner ahí Casio. Si no pone Casio, mal. ¿Veis? Aquí no pone Casio. Mal. El precio va acorde, 2,40. Finalmente me he decidido por este, de Amazon, 9,60. Y además, como soy cliente premium de Amazon, me lo envían gratis en tres días. Y nada, esos son los pasos para comprarte un reloj por internet. Si te ha resultado útil, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último, yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.